Son varios días con esta soledad Llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor Un mensaje de vida con todo lo que pueda hacer con la música Por el camino voy tropezando, a punto de desfallecer Pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo una esperanza sigue aquí Hoy perseguiré mi sueño de alcanzar los sueños No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy Hoy yo saltaré esos muros, las paredes negras No importa lo que se venga, tengo las cruzadas del corazón Soy una persona llena de fe, llena de esperanzas, llena de sueños Muy apegada a Dios y pues todas las cosas que trato de hacer Y que están a mi alrededor tienen que ver con Él en su gran mayoría Maestro sin igual Entendí que sin ti no puedo más Tu sangre venció la oscura Si moriste por mí, viviré por ti Y aquí está mi corazón Voy rendido en ti Señor Y aquí está mi corazón Como un fin de entrego Hoy Hoy Sálame Sana este corazón Sálame Toma mi dolor por no en olvidar Sálame Esta vida toma a la gente Pues no existe otro amor Como el tuyo Sé que nada me podrá vencer Oh, 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 oh De seguro todo va a estar bien Oh, 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 oh La tormenta pasó, el invierno acabó El uso brillará y mi voz no callará No quiero cantar y volver a empezar La luz hoy brillará Oh, 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 oh Oh, 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 oh